bienvenidas chicas a un nuevo vídeo en mi canal en este vídeo exploraremos una variedad de outfits con blazer de mujer para inspirarte e incorporar esta prenda icónica en tu armario desde combinaciones clásicas con pantalones de vestir hasta conjuntos más atrevidos con falda o jean descubrirás cómo sacar el máximo partido a tu blazer y lucir con estilo en cualquier situación los blazers de mujer son una pieza versátil y elegante que puede transformar por completo cualquier atuendo desde looks formales hasta conjuntos más informales y vanguardista los blazers ofrecen una amplia gama de posibilidades para expresar el estilo personal ya sea que estés buscando un atuendo profesional para el trabajo un conjunto chic para una salida nocturna o simplemente deseas añadir un toque de sofisticación a tu estilo diario un blazer es la opción perfecta con cortes entallados siluetas hoversa y tejidos lujosos y una variedad de colores y estampados los blazers de mujer pueden adaptarse a cualquier ocasión y gusto personal si les está gustando este videito no olviden darle like suscribirse y activar la campanita de notificaciones no olviden darle like suscribirse y activar la campanita de notificaciones ayer y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.